Tras varias sesiones del Consejo Distrital, aprueba el proyecto de acuerdo número 029 que adopta la política pública, el de la comunidad LGBTIQ+, para el Distrito de Barranca Bermeja. Gracias a Dios, hoy terminamos el debate de esta importante política pública radicada por el Distrito de Barranca Bermeja, política en la cual le garantiza y le da los derechos a la comunidad LGTBI en todas las diversidades, en todos los sectores, y hoy permite que no le sigan vulnerando sus derechos, lógicamente direccionada en lo que tiene que ver la construcción de ley desde las garantías del gobierno nacional y el alcalde distrital hoy le presenta el Consejo de esta política pública, algunos concejales manifestaban, algunos interrogantes fueron solucionados aquí en la plenaria el día de hoy, se debatió con respeto, así mismo dándole respeto a ellos, la debilidad de este proyecto y bueno, agradecerles a ellos como comunidad por habernos tenido tanta paciencia en todos estos debates y lógicamente por fin logramos la aprobación de esta política pública que le va a dar el respeto a todos sus derechos y sus garantías. Con esta iniciativa se busca otorgar mayores garantías a esta población con enfoque diferencial y la promoción de los derechos humanos que buscan minimizar en el territorio la discriminación y exclusión hacia la comunidad LGBTIQ+. Bueno, hoy estamos en la comunidad LGBTIQ+, en general, súper felices de la aprobación de ella, esto representa años de lucha y de trabajo de nuestro sector que inició en el 2014 y que hoy se materializa con su aprobación, ahora viene un segundo trabajo que es su implementación y que esta implementación realmente sea efectuada o materializada por las diferentes secretarías, que es lo que esperamos, estaremos atentas, así como hemos estado todos estos años trabajando en pro de la materialización de esta política, pues hay que seguir también trabajando por su implementación. Esta decisión se toma en la corporación luego de una amplia deliberación donde participaron organizaciones de esta comunidad, representantes de asociaciones pro familia, iglesias, sector educativo y dependencias de la administración distrital. Bueno, es una felicidad porque es un logro más, aunque hay algunas falencias que hay que ir mejorando, pero todo se va dando paso a paso, ya nosotros tenemos claro que en estos procesos siempre van a haber situaciones donde algunos están a favor y otros están en contra, pero es parte del ejercicio y ya tenemos callo en eso, entonces vienen cosas futuras, vienen elecciones futuras y ahí en el plan de gobierno que se llegue a realizar para los años venideros, sé que es la oportunidad para nosotros lograr mejores opciones y más recursos para nuestra política pública LGBT de Barranca, Bermeja y el Magdalena Medio. Desde 2014 la comunidad LGBTQ+, venía en la lucha de este reconocimiento por parte de la institucionalidad.